¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa, la entrevista aquí a través de La Página del Plátano Rosado, y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como El Plátano Rosado, y también, bueno, les invitamos a que compartan esta entrevista, y bueno, esta noche tenemos a una chica joven, con una voz maravillosa, que cuenta ya con dos producciones discográficas, vamos a darle la más cordial, bienvenida a Lupita Uribe, Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy contenta de poder estar aquí contigo en esta entrevista online, que ahora pues se ha vuelto moda, y por supuesto saludando a toda la audiencia que ya nos acompaña a esta bonita entrevista desde su casita, desde ahí donde estén ahí con el teléfono en la mano. Oyes, platícanos cómo, cómo te va con esta pandemia, con esta cuarentena. Creo que sí, ha sido un poco complicado, y creo que ahora sí, que como comentábamos en un video con las chicas de mujeres del regional, esta pandemia ha atacado a toda la clase de personas, nos ha dado en la torre a muchos, pero pues, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, yo estoy muy bien. Sí, sí, se han cancelado trabajos, pero creo que siempre ha sido más importante la gente que no tiene un trabajo del cual lleva comida a su casa, creo que nosotros de una manera u otra podemos sobrevivir, entonces creo que ha sido muy difícil también para los demás, y hay que agradecer mucho a Dios que estamos todavía en casita, que estamos bien, que estamos con la familia, y que no estamos en un hospital, o que no estamos angustiados o con síntomas de este, de este virus tan, pues tan difícil que, que nos ha mandado a la vida. Exactamente, Lupita, bueno, para toda la gente, como te comentaba al principio, tenemos seguidores de, de diversas partes del mundo, tanto de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de España, de Estados Unidos, para todas aquellas personas que no te conocen, platícanos quién es Lupita Uribe. Bueno, pues Lupita Uribe es una muchacha bien arrebatada, feliz, que ama la vida, que ama cantar, que ama los caballos, que está aquí, que vino aquí para ser feliz, y para poder hacer feliz a los que la rodean, soy una mujer luchadora, soy una mujer soñadora, y soy una mujer que no se rinde, me considero una mujer valiente, y muy, muy, muy amorosa. Oye, es bueno, ahorita que, bueno, tu música o tu fuerte es la música mexicana, pero ¿por qué escoger la música mexicana en otro género? Fíjate que yo he cantado, o he tenido la oportunidad de cantar de todo, estuve en un grupo versátil, he cantado por mariachi, he cantado con orteño banda, pero sinceramente mi pasión siempre fue la banda, no sé por qué, quizá porque somos muchos, y a mí siempre me ha gustado, soy una persona que me gusta mucho siempre estar acompañada, entonces creo que esto, eh, se combina mucho con mi personalidad, y pues el tener a una banda conmigo trabajando, pues ha sido, ha sido lo que más me ha llenado, pero por supuesto estoy abierta a poder cantar cualquier otro tipo de música. Es difícil como mujer, quiero suponer. Sí, sí es difícil, es complicado, pero no imposible, y para eso estamos aquí las mujeres, para demostrar que sí podemos. Bueno, ahorita, sé que tú actualmente tanto en Estados Unidos como en México te presentas, ahorita, bueno, por la pandemia a lo mejor no has tenido presentaciones, pero ¿crees que se valora más la música mexicana o la música de banda del otro lado del charco que incluso en México? Creo que México está retacado de bandas, retacado de talento, y es algo que quizá a los mexicanos se nos ha hecho costumbre, o se nos ha hecho algo cotidiano al escuchar la banda, creo que acá en Estados Unidos es un poquito más, no difícil, pero no es tan común el que escuchen banda, o el que haya tantas bandas y tantos músicos como lo hay en México, entonces, las veces que yo he venido a trabajar para este lado, la gente me ha recibido súper bien, pienso que porque mucha gente que está acá trabajando y que tiene un ratito libre de poderse ir al jaripeo, de poderse ir al palenque, siente a su gente cerca cuando alguien de México viene a trabajar para acá, y es eso que los hace ponerse más emocionados. Yo pienso que lo valoran de igual manera, nada más que creo que en México, pues, es algo como más común. Bueno, ahorita que comentabas acerca de tus presentaciones con banda, sé que también manejas un espectáculo ecuestre. Así es, tenemos poquito ahí incursionando en el espectáculo ecuestre, también es una labor muy compleja, pero me gusta muchísimo y lo hago con todo el amor del mundo para mi público. ¿Algún incidente que hayas tenido en algún espectáculo? Hasta ahorita, bendito sea Dios, no. Pero dicen que todo el que se sube tiene que caer, entonces, no me ha tocado, gracias a Dios, pero estoy consciente que en algún momento tengo que caerme. Así, pero la preparación es diferente, ¿no? Al utilizar caballos o cierto espectáculo para cantar, ya no es a lo mejor lo mismo que únicamente nada más cantar o incluso con banda. Sí, se requiere de muchísima coordinación, ya que tienes que coordinar tu mano, los movimientos del caballo, obviamente la música con tu voz, y el estar concentrada tanto en la letra, en tu público, como en el caballo, en qué está haciendo, y si algo no te está respondiendo, el que tienes que hacer para corregirlo. Sí, sí, es algo difícil y de mucha concentración. Bueno, sé que actualmente, ahorita, bueno, ya habíamos platicado en días anteriores con Diana Reyes, acerca de este proyecto que tienen de mujeres del regional. ¿Cómo te sientes de participar en este proyecto? Y de alguna manera, te lo voy a preguntar, ¿qué beneficios consideras el tener a tanta mujer unida? La verdad que para mí es una bendición. Te comentaba que tengo aproximadamente un año que formo parte de este maravilloso plan que Diana Reyes echó a andar. La verdad es que me siento muy bendecida por poder pertenecer a ellas, y creo que los beneficios más grandes que he tenido ha sido conocer a personas tan extraordinarias. No las conozco en persona, solamente conozco a Luz María en persona. A las demás no tengo el gusto de conocerlas, pero es un grupo lleno de apoyo, lleno de amor, lleno de buenas energías, y todos estamos ahí echando porras, y todos estamos ahí. ¿Y de chismes o no? También, también. Luego las mujeres somos súper chismosas, entonces, chisme, amor, apoyo, hay de todo, pero la verdad es algo muy, muy, muy bonito, y algo que llega a romper los esquemas que dicen, las mujeres se odian, no es cierto, las mujeres nos queremos y las mujeres nos apoyamos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, que me comentabas, bueno, también lo mencionó Diana, que todos los miércoles tienen un evento, precisamente en línea, donde se están apoyando entre ustedes. Platícanos un poquito acerca de ese evento que realizan los miércoles. Así es, los miércoles tenemos una lista por orden alfabético, entonces a cada quien les toca un miércoles de acuerdo a su letra. Entonces, las vamos compartiendo. El día martes, se recuerda, chicas, recuerden que mañana tenemos que compartir a fulanita de tal, y el miércoles alrededor de las 10, 11 de la mañana, se sube a Instagram y a Facebook el video de nuestra compañera, y pues todos empezamos a compartirla. Entonces, es una manera de hacer llegar nuestra música a un poquito más de personas con los seguidores de cada quien. Ok, entonces, de alguna manera, para la gente que nos está escuchando, el objetivo de este proyecto es que cada artista o cada persona difunda a todas las artistas que conforman este grupo y de alguna manera puedan tener una mayor proyección o conocer el mercado que ustedes ya de alguna manera acapararon con su talento. Así es, definitivamente, es poder llegar a más personas y que la música, nuestra música llegue igual a más personas que si los seguidores de Diana no me conocen, entonces cuando Diana me comparte ahora me conozcan, y así hacerlo sucesivamente con todas. Gracias, ha sido muy bonito el poder compartir cada miércoles a una chica diferente, y por supuesto estamos abiertas cuando lleguen más chicas, nosotros las abrazamos, las acogemos, y pues ahí está el grupo abierto y disponible para todas las chicas que quieran unirse. Bueno, había visto que empezaste desde los 13 años en todo esto de la música. Sí, a los 13 años, pero mi proyecto ya toma forma a los 17 años, cuando ya empezó. ¿De chiquita eras de la que agarraba el desodorante y te ponías a cantar o no? ¡No! ¿No? No, nunca, solo me acuerdo que tenía un EP3 así de esos chiquititos, y ahí tenía, creo que tenía una memoria, ni siquiera me acuerdo cómo le ponía la música, y ahí este le ponía, a mí me encanta Hash, soy súper fan de Hash de Yuridia, y ahí me ponía mi música siempre, y allí yo empezaba a cantar, pero no, 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 definitivamente el cepillo y el desodorante no los utilicé. De alguna manera, bueno, iba precisamente a esa pregunta, si admirabas a alguien, ¿te gustaría próximamente hacer el dueto con un artista? ¿Y quién sería? Claro que sí, 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 me encantaría, me encantaría formar parte de algún dueto con alguien. Admiro muchísimo, pero a veces me hacen sueños guajiros, entonces, claro que me gustaría, yo estoy disponible para hacer un dueto con quien se pueda. Mi artista favorito, te puedo decir que es Joan Sebastián, y bueno, pues Joan Sebastián sabemos que ya no está con nosotros, pero la verdad es que siempre lo admiré muchísimo, y con él me hubiera encantado poder conocerlo tan siquiera. Bueno, pues con la tecnología no es imposible, recordemos que muchas veces dejan grabadas canciones y posteriormente se hacen duetos, así que no pudiera ser algo tan descabellado. Sí, 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 definitivamente era lo que platicábamos con Diana hace un par de semanas en donde decíamos, ya no estamos en los tiempos de antes, ahora es mucho más fácil, y la tecnología nos está abriendo las puertas y nos está ayudando muchísimo a talentos nuevos para poder poner nuestra música en más lugares. Se te ha hecho difícil, ahora como dices, con todas estas redes sociales, que de alguna manera tratar de abarcar más a la gente. Yo lo había comentado en entrevistas anteriores e incluso por la página, tú llegas a lo mejor a hacer una publicación y a los cinco minutos ya tu publicación ya prácticamente pasó de moda porque ya hay otra nueva. Entonces, ¿ha sido difícil para ti el estar como que actualizando, tratar de siempre estar presente con todos tus seguidores? Creo que no ha sido difícil, la verdad es que ahorita estoy muy metida en redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, y creo que con el paso de los días, pues tú vas aprendiendo cómo es tu público, tú vas aprendiendo qué le gusta a tu público. Por ejemplo, yo algo que hago es que todos los días yo subo fotos alrededor de la mañana, casi nunca subo en la noche o en la tarde, casi siempre es en la mañana, siempre son fotos mías. Me gusta mucho estar muy abierta con mi público y compartir lo que soy, compartir lo que tengo, lo que hago, y entonces no ha sido creo que tan difícil. Me ha gustado esto de las redes sociales, pero un poquito, no complicado, creo que al contrario, he recibido mucho apoyo por parte de muchas otras páginas, las cuales a veces comparten mis fotos y a lo mejor suena que no, pero de verdad que cada que recibo un nuevo seguidor, ya sea en Instagram o Facebook, ahí me yo, ¡ay, tengo uno más! Yo me pongo súper contenta y soy muy agradecida. Siempre he dicho que yo soy posible gracias a toda la gente que me apoya. Bueno, para toda la gente que está diciendo, ¿y cómo cantará? A ver, Lupita, ¿una canción a capela? ¿Qué tipo de música te gusta cantar? ¿De desprecio, de amor, de...? ¿Qué tipo de música? Rancherota. Ok. ¿Pero de amor o...? De todo un poco, hay que cantarle al amor y al desamor, porque no, no todos los hombres son buenos también. ¿Tipo Paquita, la del barrio, de desprecio? No, no, no. Ok. Vamos a echarla de desprecio, pues. Ok. A ver, una probadita. Va. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás, ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo, solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. No se debe de еще de sexo. No se debe de cuidar y no le hagan que... No se debe de cuidar y no es lo mismo, no lo o en eso ira unos días. Lo tienes que entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá ¡Pam, pam! ¡Bravo! Ya ves, decías que estaba nerviosa cuando empezamos la entrevista Ya, después se me quita, pero yo me volaba un minuto y agarro el rollo Lupita, mira, ¿qué te parece si vamos a leer parte de los comentarios que, ¿cómo se llama? Que las personas estuvieron dejando a través de las redes sociales Mira, dice, Oscar Villegas Fortuno, dice, saludos Lupita, ajúa, ándale Es mi cuñado, saludos a mi cuñado hasta donde esté ¿Es el que iba a pichar la comida, dijiste? Sí, sí, sí Dice Luis Cuellar, hola y saludos desde San Antonio, Texas Dice Carla Oliviera, dice, saludos desde Brasil, ándale Ah, otros de los comentarios Bueno, mira, dice, saludos desde Ciudad Juárez de la familia Matarubi Así que bueno, nos están sintonizando de diversas partes del mundo Y bueno, la gente contenta, mira, de cuando estuviste cantando Mira, eso es Marta y se cantas muy bonito Fíjate que una de las particularidades que vi en ti Y no sé si sea como que un sello tuyo Es de que tienes el cabello largo Sí O sea, vi que siempre, bueno, que tienes el cabello muy, muy largo Entonces a lo mejor te gusta Pero a lo mejor es parte del estilo que has querido manejar Fíjate que a mí me encanta mi cabello Si a mí me preguntas qué me gusta de Lupita Uribe Mi cabello Mi cabello es mi parte favorita Muchos me dicen, ¿cómo le haces? Y yo es que no hago, realmente no hago nada Yo no me baño con ningún shampoo especial No me cuido del cabello de ninguna manera Simplemente pues nada más lo despunto Cada que lo tengo que despuntar Pero mi cabello pues no lo tengo teñido No tiene ningún proceso Y a mí me encanta mi cabello Es mi parte favorita Ah, ok, está bien O sea, tratar de cuidarlo Y de alguna manera no estar poniendo tintes Y es lo que te ha ayudado a mantenerlo así Sí Oh, qué bien Qué bien, un consejo para todas las chicas Que nos están sintonizando Lupita, pues bueno, agradecer la oportunidad De poderte entrevistar el día de hoy Algo que quieras agregar a toda la gente Que te está sintonizando Aquí a través de la página Igual tus redes sociales Para que empiecen a seguirte Y sé que preparas nueva producción discográfica Vamos ya en el proceso Estamos cocinando algo Vamos a cocinar algo para todos ustedes ¿Qué vas a cocinar? A ver, platícanos Platícanos acerca de esta nueva producción Bueno, aclaro Cocinando música Porque eso desde la comida No se me da mucho que digamos Pero voy a Bueno Esta nueva producción discográfica Que incluye temas De qué género Qué tipo de canciones Este Aterriz discográfico Que se llama La Indomable Que ya está en todas las plataformas digitales Y ya lo pueden descargar Tiene 13 temas Son mitad canciones inéditas Y mitad son covers Entonces viene muy bueno Viene de todo un poco Vienen cumbias Vienen románticas Vienen de desamor Vienen de todo Para que lo descarguen Y lo escuchen Y pues antes de despedirnos Quiero agradecer a toda la gente Que se ha conectado A esta Bonita entrevista Muchísimas gracias Por estar Por verme Muchísimas gracias Por todo el apoyo Agradecer de igual manera A mi familia Que siempre está ahí Apoyándome Y a toda la gente Pues hay que tener Mucha paciencia Con esta pandemia Que nos Está dando la torre Pero hay que tener Muchísima paciencia Todo Todo va a estar bien Dios mediante Verán que así será Gracias Gracias a todos Desde donde nos estén viendo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y pues obviamente Agradecer a todo El equipo De El Plátano Rosado Por la entrevista Muchísimas gracias Por todas las atenciones Mil gracias De verdad Que es para mí Algo muy bonito El poder estar En contacto Con la gente Mediante ustedes Ya más tranquila Déjenme decir Y te voy a quemar Lupita Cuando empezamos La entrevista Cuando empezamos La entrevista Me dice Me dice Me daba miedo Por el nombre De la página Ya más tranquila Así que Te dio un poquito De miedo Pero ya viste Yo te dije Tranquila No va a pasar nada Es nada más El nombre De la página Pero una cosa Es el segmento Que tenemos De entrevistas Y otra cosa Todos los memes Que la gente Puede estar viendo Durante el día Del Plátano Rosado No es que yo Si me chuto Los memes Y dijo Dije No 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 Que me agarren Con pesada Porque está chivo Lupita Pues muchísimas gracias El mayor de los éxitos A ti A tu familia Y por supuesto A todas las chicas Que están en este proyecto El mayor de los éxitos Y que ahora en esta cuarentena Pues bueno Que traten de apoyarse Y próximamente Que se logren Todos tus sueños Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti por el tiempo Por las atenciones Gracias a todos Los que nos vieron Pues redes sociales Lupita Uribe Facebook Twitter Instagram Y en mi canal de YouTube Y ya saben que mi disco Está ya disponible En plataformas digitales Para que lo descarguen Mil, mil, mil Mil gracias De verdad Gracias Gracias Lupita No te desconectes Muchísimas gracias Aguántame tantito Gracias